Codificadores y servicios Nos dedicamos a la venta y alquiler de equipos codificadores nuevos y repotenciados. Ofrecemos productos de las marcas Domino, Saturn, Videojet, Lynx. Comercializamos partes y repuestos, filtros y fajas transportadoras en acero inoxidable. Además, brindamos servicio de codificación para todo tipo de productos a bajo costo y con movilidad incluida. En Codificadores y servicios, encontrará la solución para su negocio.